El electo gobernador de Adequipa, Roel Sánchez, no fue ajeno a la crisis política que se viene registrando en nuestro país y mostró su posición a favor de que se adelanten las elecciones en el PEDO. Bueno, nosotros hemos sido claros el día de ayer también en un mensaje que hemos dicho, hemos indicado que a la vez se debe evaluar la convocatoria a elecciones generales, pero ya ese es un tema que tiene que concordarlo el Ejecutivo con el Legislativo. También ha sido la opinión de los gobernadores regionales en funciones, ha sido esa misma propuesta, pero veamos cuál es la situación. De acuerdo a la nueva autoridad de la región, este panorama se veía venir, debido a los diferentes escenarios de confrontación que se daban por parte del expresidente Pedro Castillo contra el Congreso. Nosotros hemos sido muy claros, lo hemos dicho desde un comienzo, Un gobierno regional tiene que trabajar en forma articulada con el poder ejecutivo, con el poder legislativo, con las instituciones autónomas. No podemos pelearnos con nadie. ¿Por qué? Porque el gobierno regional necesita garantizar uno gobernanza, institucionalidad y desarrollo. Necesitamos atender nosotros los problemas de educación, de salud, de agua que tenemos en las provincias, de los distritos. Entonces tenemos que trabajar muy de la mano. Rubén Sánchez agregó que para evitar mayores conflictos desde el Ejecutivo se debe buscar el consenso. Y de una vez empezar a trabajar en pro de la población. El gobierno regional que se está viviendo siempre es preocupante la crisis política, económica, social, la inseguridad alimentaria que se nos viene, pero para eso ha sido uno elegido, para dar solución a los problemas y trabajar por el desarrollo de nuestra región y el bienestar de nuestra población. Por otro lado, la autoridad señaló que continúa en camino de escoger a los nuevos gerentes de la región. Según Sánchez Sánchez, antes de que termine el 2022, estaría dando a conocer los nombres de las personas que lo acompañarán en su gestión. Bueno, miren los gerentes, estamos en pleno proceso de convocatoria, como ustedes han visto, ya nos han llevado muchos. Una fecha alternativa para conocer ya a sus gerentes. Bueno, ustedes saben que la función inicia el 1 de enero, entonces se entiende que antes de esa fecha los vamos a dar a conocer. ¿Y cuándo sería todo el caso? Nos valaríamos, antes del 1 de enero.